Turno para la categoría Pre-Benjamín en esta Ébora Cava, en estos directos que estamos haciendo a través de YouTube, a través de las redes sociales del torneo. Vamos con Pre-Benjamín, como decimos, ya tenemos la final. Benjamín que vamos a ver en unos instantes. Antes el preludio en este partido que además tiene un tinte. Talaverano por excelencia, vaya derbi, vaya rivalidad. Club Deportivo Élite, Club de Fútbol Talavera, Rubén Gamarra, ¿cómo suena el partido? Hola, muy buenas otra vez. Bajamos un peldaño en cuanto a edades, pero seguro que seguimos viendo muchísima calidad en todos estos jóvenes futbolistas. Todo queda en casa en este caso. Seguro que hay muchísima rivalidad entre ambos equipos. Aquí hay primas, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay primas. Primas y sobrinas, sí. Entre el cuadro naranja y el cuadro blanco y azul, buen ambiente en las gradas de este Estadio Municipal del Prado, más en la tribuna que no están viendo ustedes, porque es la tribuna principal. Pero como decimos, buen ambiente para finalizar en este torneo 2017, la quinta edición de esta Ébora Formación Cup, que nos ha dejado esta mañana con el campeón Alevín, con el Real Oviedo. Por lo tanto, buscamos campeón Benjamín, buscamos campeón pre-Benjamín. Uno de ellos será uno de los que esté en este partido. Por lo tanto, un representante talaverano por lo menos vamos a tener en la final. Vamos a repasar con qué viene el Club de Fútbol Talavera, que se presenta con Morante, Lucas, Iglesias, Nicolás, Víctor Rubio, Borja, Richard, Ismael, Francisco Garrido, Ángel, Hugo Sánchez, otra vez Hugo Sánchez. Balón para Víctor García Plaza también. Mientras que por parte del élite están Aitor, Guille, Curro, Diego, Juan, Izan, Sergio, Beltrán, Álvaro, Joaquín, Alonso, Charlie, Rodrigo, Gabri y Héctor. Prácticamente es un equipo de fútbol 11. Prácticamente, menuda plantilla, menudo plantel el que presentan. Bueno, pues todo preparado para que dé comienzo el partido. Arriba de sus imágenes estará el Club Deportivo Élite, con la equipación habitual, con la equipación también habitual, el Club de Fútbol. El Talavera, y dando indicaciones ya, los técnicos, tanto de uno como de otro equipo, hay casi en el Talavera más técnicos que jugadores. Sí, es verdad, menudo plantel de cuerpo técnico el que presenta el Talavera. Creo que con tanto no se lo escapará ningún detalle. Quería jugar Ángel, ojo al élite que va a obtener la primera, se planta en el área, puede ser el primero del partido, la pelota suelta. Vamos a ver en qué queda eso, pide penalti el jugador naranja. En gol. La pelota bombeada y el gol. El primer tanto del partido, nada más comenzar, va a ser para el élite, va a ser para Sergio. Ese barullo en el área que no encontraba dueño, qué fino estuvo picando la pelota cuando el portero había salido de su portería. Se adelanta el élite, el tanto de Sergio. Abriendo el tanteo muy, muy, muy rápido. Bueno, vamos a ver un fútbol totalmente diferente, bajamos escalones y bueno, los conceptos son totalmente distintos. Más libertad. Sí, por supuesto. Creo que aquí ya en estas edades, sobre todo en las otras también, pero diversión sobre todo. Ojo que el élite quiere seguir imponiendo la ley del mazo, balón por la parte derecha, lo intentaba Charlie, quiere forzar el saque de esquina y así lo va a hacer el primero del partido para el cuadro naranja, perfil izquierdo. Es muy difícil que se mantengan los dibujos tácticos en estas edades. Ahí vemos hasta cinco hombres buscando remate y otro se queda ahí al posible rechazo de la pelota, suelta, a punto de tener el segundo. En esta ocasión han sido las botas de Curro, quien buscaba después del saque del córner, anticiparse la defensa del Talavera, cuidado, que a punto está. Es más como el colegiado que tiene que salir la pelota del área. El Talavera quiere salir con su balón jugado, como es lo lógico, y el élite que avanza muchísimo en sus líneas de presión. Por lo tanto, si son muy intensos, difícilmente van a salir de aquí, de su campo. Y la presión alta arriba de hasta tres hombres, vuelve a recuperar la pelota el conjunto del élite por mediación de Charlie. Se marcha la pelota por la línea de lateral. Recuerden que son dos tiempos de quince minutos. En el primero de juego se adelantó el élite. Allá va el saque de lateral del club de fútbol Talavera, es Lucas. La pelota suelta, el que ha directamente a los dominios de Ángel, la vuelve a recuperar el cuadro naranja. Hace lo propio Richard. El balón suelto, vamos a ver en qué queda la acción. Sigue el Talavera, Richard se quiere marchar en velocidad de tres. Aparece también para apoyar en la jugada Lucas. Balón del élite, frontal del área. De ahí no sale el partido. Está la presión arriba del conjunto que viste de naranja. Y de momento no encuentra la opción de salir el que viste de blanque azul. Es un auténtico... Vindaval. Sí, totalmente. Ha dejado la nube, la nube ha desaparecido, pero ha aparecido el club deportivo élite arrollando. Pero cuidado que volvemos a decir que esto cambia prácticamente cada minuto. En cualquier acción puede llegar un empate, puede llegar una contra que le dé absolutamente la vuelta al marcador. Y cuidado luego el estado de ánimo, que ahora el élite está crecido. Un gol del Talavera veríamos a ver. Si son capaces de llevar el balón a campo contrario y practican la misma dosis que están recibiendo ellos ahora de intensidad y de presión, pues difícilmente serán capaces de salir también de su área, de su terreno de juego. Eso sí, veremos a ver cómo acaba todo. Pero élite se ha presentado al torneo con unos auténticos equipazos. Al menos en categoría pre-Benjamín y Benjamín, que es lo que estamos viendo en la tarde de hoy. Con ganas de... quizá de querer demostrar... Con ganas de marcha. Sí. Exactamente. Balón para precisamente el conjunto naranja. Quiere recuperar el club de fútbol Talavera. Lo intenta por mediación de Richard. Queda la pelota suelta. Vamos a ver en qué quédase posible esférico para el cuadro blanqueazul. Tuya mía, tuya mía. ¿Quién se queda con la pelota? No la quiere nadie. Falta, dice el colegiado. Es complicado este tipo de partidos porque le dura un segundo y medio la posesión a cada equipo. Muy complicado porque, como hemos dicho antes, los dibujos... Uy, ojo que sorprende el bote. Se quería marchar. Vamos a ver, buena la tajada del cancerbero David Morante. Es muy difícil de respetar los dibujos tácticos. Al mismo tiempo, pues bueno, los desplazamientos no tienen la fuerza suficiente como para hacer un desplazamiento largo ni hacer ningún cambio de orientación. Por lo tanto, pues bueno, los fallos son muy continuos. Está calentando el portero del élite porque se está quedando frío. Le veíamos cómo movía los brazos. Lo sigue intentando el conjunto naranja. En este caso, por mediación de Sergio. Jugando de primeras. Tuya mía, tuya mía. Balón de Izan. Vuelve a tener Lucas la posible opción. Ojo a la falda que puede ser peligrosísima. Si tienen un lanzador potente. Qué seguro que le tienen. Seguro. Y está ya rezando el cancerbero del Talavera. Que le vemos también muy menudito. Veremos seguro un barullo. Un barullo ahí en su área. Una pantalla. Allá va el envío. Quieren que sea alto. Y va a ser el segundo del club deportivo élite. No se había dado cuenta prácticamente, Héctor, de que la pelota había entrado. Casi ni lo celebra. Pero es el segundo tanto de su equipo que pone un pie y medio en la final del torneo. En categoría pre-Benjamín. Lo estábamos diciendo. En estas categorías, cualquier balón que vaya a portería, Rubén, es muy complicado por la altura de los porteros. Prácticamente es medio gol. Y si no, pues bueno, en segundas jugadas, cualquier balón que se quede muerto o suelto. Es muy difícil. Es muy difícil. Queremos a ver cómo reacciona el Talavera. Que seguro que tiene más de lo que está hasta ahora dando. Pero sí que es verdad que estamos viendo quizá un élite con una marchita más quizá que el club deportivo. El segundo gol también habrá sido. Sí. No es lo mismo, Berta 1, que Berta 2, que ya sabes que es tarea más complicada. No es lo mismo. Efectivamente. Ojo a la falta. Otra, muy similar a la anterior. Muy similar. Yo creo que está exactamente en el mismo hoyo. Le va a poner otra vez Héctor. Y el mismo lanzador. Con la pierna izquierda, la barrera de nuevo de dos. Y si la pega igual, será el tercero. Allá va Héctor. Directamente a portería. Estaba incluso más alta. Y el tercero para Héctor. Como lo tiene fijado en el punto de mira. El lanzador del club deportivo élite. El segundo en su cuenta anotadora. El tercero de élite. Que ya prácticamente Fini quita el partido. Fini quita la final que se está llevando con meritorio, vamos a decir, pues nivel. Porque lo está demostrando en este partido. Y hay ahora cambio de guardameta entre el segundo cancerbero del club de fútbol Talavera. Todos esos lanzamientos los tiene perfectamente mecanizados. Sí, muy mecanizados los tiene. Vamos a ver que también seguro que va a tener alguna opción el club de fútbol Talavera para recortar y volver a ponerse ahí cercano al marcador. En este primer periodo se está llevando el club deportivo élite. Ojo al cuadro naranja. Sinceramente a todos nos gustaría que, dadas las circunstancias y dadas las edades, estas edades tan tempranas. Un golito. Sí. Sí. Pero ojo que el golito puede venir en forma del cuarto. Pero bien, ahora anticipándose en defensa providencial el zaguero del club de fútbol Talavera. Era Ismael Llave. Quien se quería hacer con la pelota. Siguen los cambios, jugando todos. Evidentemente son semifinales, pero tienen que jugar todos los jugadores que han llegado hasta este partido. Cuidado a la posible falta, que puede ser también peligrosísima. Por supuesto que sí. Todo lo contrario sería un gravísimo error en las directrices del cuerpo técnico. Vimos recientemente, Rubén, una noticia, si no me equivoco, en tierras catalanas. De que en un partido en el que terminó veintitantos a cero, treintitantos a cero, echaron al entrenador del equipo que ganó, precisamente por no tener esa consideración con el equipo rival. Pues creo que decisión quizá acertada. No son los valores que hay que enseñar a los niños en estas edades. Ojo al Talavera que se quiere llevar la pelota por mediación de su dorsal número 7, Eugenio Iglesias. Queda la pelota suelta, perfil derecho, buscando alguna opción, tocando atrás para Lucas. Se la quita de encima Ángel Ortega. Balón de primeras, la vuelve a recuperar el club deportivo de élite. Le quiere marchar. Vuelve a recuperar el conjunto blanqueazul. Le quiere imprimir un poquito más de velocidad, en este caso Eugenio. Otra vez la pelota para el cuadro naranja. Saque de lateral. Campo Arañuelo 1, Fútbol Sala Talavera 1. Vemos que la otra semifinal está bastante más igualada. Más igualada, sí. Fútbol Sala Talavera, empate a 1 frente a Campo Arañuelo. Campo Arañuelo que quizás sea también de tierras extremeñas. Pues tiene toda la pinta por el nombre. Sí, y creo que los componentes del cuerpo técnico así lo son. Creo que son de ahí de la moral de la mata. Uy, la pelota, son 3 para el portero en fuera de juego. Estaba clarísima la posición hasta tres hombres adelantados. Hay que recordar que la línea del fuera de juego, la marca es esa línea que vemos justo delante del área. Justo ahí puede haber fuera de juego. Si es anterior, por mucho que esté adelantado, no hay fuera de juego. Nada, sí. Acercándonos en los últimos minutos de este primer periodo, buscando finalista de momento. Contundente el 3 a 0 para el élite. Totalmente contundente. Dice la teoría de que élite fútbol Sala Talavera sería la final de momento. Uno lo está consiguiendo, lo consigue también el élite. Balón arriba. Quería buscar en la parte izquierda a Guille. Dice el colegiado que hay falta, pero del jugador que viste con la camiseta naranja. Llamativa también, muy llamativa la camiseta de equipación. Se adelanta en la otra semifinal el fútbol Sala Talavera. Entrenado por Víctor Churrero. Allá va la falta que va a intentar sacar el club de fútbol Talavera. Dando las indicaciones, vamos a ver qué pasa ahí. Porque el colegiado estaba hablando con uno de los técnicos. Sí. Del cuadro blanqueazul. La falta otra vez, en este caso, otra vez a favor del equipo Talavera. Fíjate el detalle de nuestro amigo Ramón Falta y le dice... Pídele disculpas. Pídele disculpas. Es un fenómeno. Es un grande. Es un fenómeno. Un mítico ya. Sí, totalmente. Del pito, aunque suene mal. Silbato. Saque de lateral. La quiere poner arriba. En este caso es... Lucas. Recupera la pelota del club deportivo élite que quiere buscar el cuarto. La falta otra vez. Pues prácticamente es calcada a las dos que ha tenido Héctor. Pues quizás esté frotando las manos otra vez. Un poquito más centrada. Y ahí recoge la pelota. Que nadie se la pida, que es mía. Con la pierna izquierda. La va a pegar Héctor. Cuidado que va directamente a portería. No ha pedido pasos. La pelota suelta. Vamos a ver en qué queda la acción. El guardameta que quiere hacerse con la pelota. El colegiado que no ve nada. Saca la pelota como puede el club de fútbol Talavera. Pues no pidió barrera. Intentó sorprender a Lopillo. Y en este caso, bueno, no lo ha conseguido. Y en la otra semifinal está bastante más movidita. Empata el campo Arañuelo. Al fútbol Sala Talavera que ya se veía en la final. Ojo de nuevo. Sí. El equipo naranja que quería hacerse con la pelota. Cuando termine el partido, que lo estoy viendo de reojo al míster del Arañuelo, mi amigo Benito Pineda, le diré que se tranquilice un poquito. Que son niños, no son nervios. Esas revoluciones. Esas revoluciones, Benito. Mucho cuadro técnico también. Sí. Hasta tres o cuatro hombres en cada equipo. Sí. Tocan más que en las clases. Hay 30 alumnos por profesor. Aquí hay cuatro jugadores por técnico. Seguro que los hacen incluso más casos estos. Palón para Lucas. Recupera otra vez la pelota del club deportivo élite. Empiezan a caer los rayos también sobre Talavera de la Reina. Ojo que puede ser buena para el Talavera. Se quiere marchar en velocidad. Se la lleva con todo Rodrigo. Se fue al suelo para recuperar la pelota. Gabri lo consigue. Saque de lateral para evitar el peligro. Al ataque. Al ataque mis valientes. En este caso el Talavera salir en una contra. Y el gol al menos del honor. O más que del honor. Ojo que un primer gol del Talavera puede complicar. A pesar de que esto es fútbol. La situación. Y con el 3-0 todo puede pasar. Sí. La pelota en la parte derecha del ataque del equipo naranja. Palón al centro. Quiere tocar de primeras. Al menos lo intentaba Izan. La pelota recuperada por mediación de Richard Corrochano. Arriba el esférico suelto. Hasta cuatro jugadores cerrando para el club deportivo élite. Que serán pequeños pero esta disciplina la tienen también. Sí, 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 sí. De acuerdo contigo. De todas maneras nos tiene que hacer gracia el ver a estos futbolistas como, pues bueno, no respetan, como hemos dicho antes, no respetan ese rigor táctico, lo sueltan el balón y todos a correr detrás del balón. Pero bastante ha cambiado últimamente porque antes hace, vamos a decir, cuando jugaba yo hace 10 años la estrategia era todo donde ha bajado el balón y quien se la lleve es el más fuerte. Desde luego, desde luego que sí, desde luego que sí, que todo va cambiando. Finaliza el partido en este primer periodo para el club deportivo élite. No, la falta que ha señalado. No, finalmente el final del primer periodo. Vamos a ver que en la megaforia nos están haciendo un pequeño lío. No, no, el final del partido, el final de la primera parte, recuerden dos tiempos de 15 minutos. Nos quería hacer un poquito el lío, menos mal que... No, pues nos quería hacer el lío, no, es que tiene toda la razón del mundo porque vemos cómo se están dando la mano como final del partido los miembros del club deportivo élite y el club de fútbol Talavera. A ver si nos explican bien las normas porque en cada categoría esto es un mundo. Es diferente. Final del partido, por tanto, finalista es el cuadro del club deportivo élite. El equipo naranja por tres goles a cero ha ganado en esta semifinal. Veremos a ver quién es el otro finalista. Luego deparará el punto de penalti en el partido entre fútbol Talavera y Casas Extremeño.